Los sueños Los sueños ¿Cuáles son tus sueños? Mis sueños son que estuvieron relacionados con el arte y trabajar en Disney, Pixar y también en algunas veces videojuegos. Mi paso por el arte empezó cuando tenía 3 años. Mis papás se preparaban películas de Disney y Pixar y me decían lo bien que estaba dibujado de los personajes. Yo crecí con esa idea. Y siempre les quise dibujar como ellos. Pero yo estoy acá para hablarles de cuáles son mis sueños. No para decirles cómo puede ser más fácil cumplirlos y cómo... bueno, así es. Lo importante es tener una profesora. Mi primera profesora de arte fue Alejandra. Y bueno, siempre estaba de buen humor. Tenía mucha paciencia. Que para ser mi profesora hay que tener mucha paciencia. y explicaba todo varias veces. Y me caían bien a todos los alumnos. Otra cosa importante es que si hay personas que si no te critican para mal hay que apartarlas. No, no le den bola. Porque te van a tirar para abajo. Si... Lo más importante para cumplir tu sueño es que no hay que trabajar constantemente. Si te gusta cantar, cantar, cantá todo el tiempo. Si te gusta bailar, bailar todo el tiempo. Si te gusta dibujar, dibujar todo el tiempo. Lo mejor de los sueños es que no tienen éxito. Si tu creatividad y tu imaginación son grandes, tus sueños también lo van a hacer. Así que nunca hay que diseñar, porque quizás algún día tus sueños se cumplan.